Hola, soy Lady Santillana, entrenadora nacional, y hoy les quiero hacer una invitación muy especial. Conéctense a nuestro momento de natura virtual de ciclo 5. Aquí conocerán el gran lanzamiento de todo día. Les contaremos de su nueva tecnología, nuevos empaques y los beneficios que trae para nuestra piel. Conéctense para que puedan conocer este gran lanzamiento. No me fallen.